¡Aquí está! ¡No será muy fuerte, eh! Se maniobra Se tiene que quedar aquí Este lado de aquí Sí, pero aquí está la rotonda, mira Vean unos cuantos coches Oh... Estos son 6.000, si no me equivoco Si papel corta Bueno, ese coche está totalmente y está rotado Pero si la rotonda... Mira, hay un costa Ah, esta es la rotonda Claro, esta es la rotonda Que las ciudades sí se podían poder circular Estos no tienen bajar a Zaragoza Bajaron en algunos, ya Pero es que mejor estaban Es que esos se pueden poner a circular, que son compartimentos Todo bien, ya no se puede entrar Mira, mira, aquí también hay Sí, aquí hay una grúa Sí Mira, mira, aquí está la estacionada Y antes iban por aquí, ¿verdad? Por esta nada de aquí Antes iban por el fondo Ya, ya Ya, espera Esto, ¿qué pena? Ya, espera Esto era para llovía Sí Me da pena, porque yo cuando vine la última vez Ya era todo para llovía Claro, yo he estado dentro de todos esos edificios Bueno, éramos todos esos edificios O sea, no había carreteras, ¿verdad? Buenas 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 Diego, estoy Buenas 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 No sé, pues está difícil porque hay que saltar una valla. Ah, mira, están aquí. Están aquí. Ahora les no cambian el vellado. Uy. Entonces, ya, que ya me han ganado. Están aquí, por favor. ¿Cómo se ve?